Amigos, un abrazo. Este fin de semana tendremos la aparición del que yo considero el mejor libra por libra del mundo, que es Vasily Lomachenko. Vasily Lomachenko últimamente nos ha dejado claro su gran determinación, su poder y su crecimiento del boxeo, gracias a un mexicano. Sí, después de la derrota que tuvo controlando el series salido, la verdad es que trabajaron no solo en el boxeo de Lomachenko, sí también en su poder físico. La diferencia entre un amateur de tantas peleas que tuvo ganadas este chico a un profesional es el daño que se hace en el boxeo. Contra Orlando el series salido fue un gran triunfo de Orlando, sin duda alguna. Lo llevó a la escuela, lo metió en zona, trabajó en las partes bajas, de repente le marcaba la distancia, cosa que Vasily Lomachenko dijo, ¿cómo puede ser que con mi boxeo no le haya hecho daño? Y es lo que le faltó, músculo, fuerza, potencia, elasticidad para generar el daño sobre Orlando el series salido. Ha cambiado el boxeo de Vasily Lomachenko. Vasily Lomachenko trabajó en el músculo, pero trabajar en el músculo no implica meterse a las pesas y generar y volverse muy poderoso. No, señores, es trabajo funcional. ¿Qué hace un boxeador? Se vuelve duro, pero al mismo tiempo tiene que manejar su elasticidad y su regreso. ¿Qué es su regreso? Pego dos golpes y voy a salir para defenderme. Es lo que hace extraordinariamente bien un hombre como Vasily Lomachenko. Enfrenta a Jason Sosa. Sosa es un boxeador norteamericano, enfrentó a Nicolás Walters y tuvo una pelea en empate. ¿Qué es lo que ofrece? Lo mismo que Nicolás Walters. Son poderosos, boxeadores poderosos, pero más lentos que Vasily Lomachenko. ¿Cuál es la alternativa que tiene Jason Sosa? Si se va a ofrecer a ir a atacar a Vasily Lomachenko, se va a meter al matadero. Pero si lo espera también. Yo creo que lo que va a tener que hacer Jason Sosa es determinar qué puede lograr en el terreno corto. Va a tener que entrar y salir, arriesgar por algunos momentos. Pero Lomachenko es fuerte, es poderoso. Y señores, yo creo que vamos a ver un knockout importante, como le pasó a Nicolás Walters. Favorito al 100%, el mejor libra del mundo, que se llama Vasily Lomachenko. Transmisión a través de Boxa Azteca 7. En la casa del boxeo este sábado a las 10.30 de la noche.